Muy buenas a todos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. En el vídeo de hoy amigos, les traigo tres nuevos modelos de altavoces portátil, los cuales han salido recientemente al mercado con novedosas mejoras en cuanto a diseño, calidad de sonido, resistencia y que sin duda alguna ya están empezando a destacar entre los usuarios gracias a su eficiente rendimiento y tecnología mejorada. Así que te invito a que descubramos juntos las destacadas características de estos nuevos lanzamientos de altavoces bluetooth de reconocidas marcas a nivel mundial. No olvides que abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios te estaré dejando el enlace directo de compra de estos y muchos más modelos para que puedas entrar y mirar con más detalles todas sus características y precios actualizados. También quiero invitarte a que por favor te suscribas al canal y no dejes un buen me gusta si el vídeo ha sido de tu agrado. Ahora sí, empecemos. En el puesto número 4 tenemos al Sony ULT FIEL 1. Este reciente modelo de altavoz portátil lanzado por Sony tiene la capacidad de ofrecerte un sonido potente con graves impresionantes y un detalle excepcional incluso con el volumen al máximo y todo esto con un diseño increíblemente pequeño y compacto. Además podrás disfrutar de unos graves potentes y una enfatización de graves para un sonido de baja frecuencia. Puede que este modelo de altavoz sea pequeño pero sin lugar a dudas que es muy eficiente. Está diseñado para que puedas llevarlo a donde quiera que vayas acompañado por una batería de mayor duración que te ofrecerá hasta 12 horas continuas con el fin de que puedas disfrutar de tus canciones por mucho más tiempo. Cuenta con un grado de protección IP67 lo que hace que este altavoz sea resistente al polvo y al agua y permitiéndote de esta manera ser adecuado para los días de playa o excursión por la montaña. El altavoz también viene con una asa de cuerda simple pero ajustable que le permite utilizarlo en diversos entornos y ambientes sin depender de una superficie nivelada. Los radiadores pasivos de los extremos del altavoz están empotrados y protegidos por un resistente plástico engomado. Gracias a la aplicación Sony Music Center podrás tener diferentes posibilidades de control y personalización del sonido. Aunque dispone de un ecualizador gráfico mínimo de tres bandas no se puede utilizar para modificar la respuesta en frecuencia del sonido que es muy potente en graves. En cuanto a conectividad, el ULFIELD 1 se conecta a tu dispositivo mediante bluetooth 5.3. Cabe destacar que en este modelo no hay una opción de conexión por cable, sin embargo ofrece algo interesante aquí y es la posibilidad de elegir entre prioridad en la calidad de sonido o prioridad en la conexión estable. Puedes acceder a esta función a través de la aplicación complementaria. En cuanto a su precio, no supera los 118 euros a día de hoy y tendrás el enlace directo de compra de este y muchos más modelos abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios. En el puesto número 3 tenemos al JBL Authentics 300. Con este nuevo, compacto y potente altavoz de la reconocida marca JBL, podrás llenar fácilmente cualquier habitación de tu casa con un sonido estéreo impresionante gracias a sus 100 vatios de potencia. Esta nueva versión cuenta con un par de altavoces de agudos de 25 milímetros que resaltan todos los detalles de tu música, mientras un altavoz de graves de 5,25 pulgadas y un radiador pasivo de 6,5 pulgadas te ofrecerán unos magníficos graves profundos. Estos componentes de primera calidad garantizan un equilibrio de audio perfecto independientemente del tipo de música que estés escuchando. En cuanto a su diseño, este JBL ofrece un estilo icónico inspirado en los diseños retroclásicos de JBL en un altavoz portátil que quedará genial en cualquier entorno. Además, la práctica asa de aluminio premium del altavoz, el receptáculo de piel personalizado y la rejilla Quadrex reinventada muestran la atención que presta la marca a cada detalle visual, hasta el patrón especial característico de JBL que rodea el radiador pasivo de proyección descendente. En cuanto a su autonomía, el altavoz te permite disfrutar de hasta 8 horas de reproducción. Si bien no es un tiempo considerable como otros modelos, lo cierto es que a cambio tendrás mucha mejor calidad de sonido con unos graves perfectos. En el apartado de conectividad, el altavoz te ofrecerá una transmisión sin interferencias mediante su conexión estable de Wi-Fi, en la que también podrás recibir actualizaciones automáticas de software y funciones. Además, podrás compartir tu lista de reproducción sin problemas conectando este JBL con otros dispositivos compatibles con Bluetooth. Mediante la aplicación JBL One, tendrás múltiples opciones para personalizar el ecualizador y otros ajustes. También podrás contar con un puerto para cable auxiliar jack 3.5 milímetros, un puerto USB tipo C y un puerto para Ethernet. Algo muy importante también a destacar en este modelo, es que el altavoz podrá calibrar y optimizar automáticamente el rendimiento del audio para cada ubicación y para cada vez que lo enciendas. En cuanto a su precio, no supera los 413 euros a día de hoy y tendrás el enlace directo de compra de este y muchos más modelos, abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios. En el puesto número 2, tenemos a Bose Soundlink Max. La marca Bose presenta su último lanzamiento en altavoces Bluetooth como lo es este Soundlink Max, una versión ampliada y potenciada del aclamado Soundlink Flex. Está equipado con dos radiadores pasivos diseñados a medida, los cuales son responsables de proporcionar un excelente nivel de rendimiento de graves que también desafía el tamaño del altavoz. Utilizando la tecnología que se encuentra en las barras de sonido Bose y el procesamiento de señal digital patentada que minimiza drásticamente la distorsión, el altavoz podrá reproducir un sonido completo y natural independientemente de lo que estés escuchando. El resultado es un sistema que le permite escuchar todos los instrumentos, voces claras y el ritmo de la música sin importar donde estés escuchando o donde esté colocado el altavoz. Una característica destacada de este nuevo modelo es su versatilidad, aunque la mayoría de las personas optarán por la conexión inalámbrica, la marca Bose ha incluido una entrada auxiliar para aquellos que prefieren una conexión más tradicional. Además, el altavoz cuenta con soporte para el códex aptX Adaptive, permitiendo transmisiones de mayor calidad que los estándares AAC y SBC. Con una duración de batería de hasta 20 horas y un puerto USB tipo C para cargar dispositivos externos, el Soundlink Max es ideal para llevar la música contigo a donde quiera que vayas por mucho más tiempo. Su diseño compacto, con un peso de menos de 5 libras y una práctica asa de cuerda, lo hace perfecto para uso en exteriores. Hablando de exteriores, este altavoz cuenta con una certificación IP67 que lo hará resistente al polvo y al agua, garantizando de igual manera un rendimiento confiable en cualquier entorno. A través de la aplicación Bose Music podrás ajustar una experiencia auditiva con la configuración de ecualizador ajustable disponible en la aplicación, incluidos los graves, medios y agudos. En cuanto a su conectividad, utiliza Bluetooth 5.3 y admite los estándares de códex SBC y AAC para una compatibilidad con casi todos los dispositivos Bluetooth. Además, para un audio de alta definición, el altavoz utiliza la tecnología de Snapdragon Sound, con el último códex adaptativo Qualcomm aptX que se adapta automáticamente a una calidad sin pérdidas. En cuanto a su precio, no supera los 430 euros a día de hoy y tendrás el enlace directo de compra de este y muchos más modelos abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios. Y en el puesto número 1, tenemos al JBL Partybox Club 120. Disfruta del potente sonido JBL Pro que ofrece este novedoso modelo de altavoz de esta reconocida marca, el cual podrá brindarte sonidos claros y dinámicos y graves más profundos, incluso con el máximo volumen. Podrás combinar ese increíble sonido con un emocionante espectáculo de luces futuristas, senderos de luces geniales y efectos de luces troboscópica, todo sincronizado a tu ritmo. La autonomía por su parte, será de hasta 12 horas de tiempo de reproducción con tan solo una carga, y si sigues teniendo cuerda para rato, solo tienes que cambiar la batería reemplazable y seguir adelante. Además, gracias a su sistema de carga rápida, que con tan solo 10 minutos, te ofrecerá hasta 80 minutos adicionales de tiempo en toda la reproducción de tu música favorita. El cuerpo ergonómico del altavoz está diseñado con una distribución uniforme del peso para que sea muy fácil de transportar. Tanto si vas de fiesta con amigos al parque, como junto al mar, este modelo cuenta con una certificación IPX4 a prueba de salpicaduras, lo que significa que un poco de lluvia no detendrá la diversión. Algo muy a destacar en este novedoso modelo de altavoz, es que gracias a la mejora del sonido con inteligencia artificial, podrá sacar el máximo partido a este dispositivo, ya que con esta mejorada tecnología, el altavoz analizará la señal entrante en tiempo real, mientras utiliza simultáneamente un algoritmo de inteligencia artificial para predecir el movimiento del altavoz y la respuesta de potencia. También podrá reducir la distorsión incluso a un volumen alto, maximizando la salida de graves y el volumen general. De igual manera, este altavoz te permitirá emparejar con un sonido estéreo hasta dos altavoces compatibles, con el fin de poder crear un escenario de sonido mucho más amplio. Además con la aplicación JBL Partybox, facilitará mucho más el añadir efectos de fiestas interactivos, controlar tu música, ajustar la configuración de ecualizador y personalizar los colores y patrones de tus juegos de luces para disfrutar del ambiente de fiesta perfecto. En cuanto a su precio, no supera los 400 euros a día de hoy y tendrás el enlace directo de compra de este y muchos más modelos abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios.